La campaña del día de hoy se está realizando con el fin de dar un mensaje a la comunidad de Barranca Bermeja de no dar papaya, no dar papaya a los delincuentes, no dar papaya debido a que se ha incrementado un poco el hurto de motocicletas. Entonces ese es el mensaje de hoy, no dar papaya, evitando, dando recomendaciones para cuidar nuestros elementos personales, nuestros medios de transporte, nuestros vehículos. Pues ahora se nos incrementó un poco el hurto de motocicletas, entonces por eso es la campaña del día de hoy, dando a concientizar, concientizando a la ciudadanía que cuide, que autoprotejan sus pertenencias, en este caso las motocicletas y los vehículos. ¿Cuál es la modalidad que más se presenta en el abandono? ¿Llegan a poner las casas? ¿Qué es lo que pasa? Sí, por el mismo descuido de nosotros mismos, de los propietarios de las motocicletas, de los vehículos, la estamos dejando sin ningún tipo de seguridad, entonces el delincuente está aprovechando este momento para de algún modo llevarse nuestros vehículos.